David Beckham ha sido el gran protagonista en la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea. Los alumnos han podido pasar un rato diferente, conociendo más en profundidad a toda una leyenda del fútbol mundial y, por supuesto, del Real Madrid, donde el inglés pasó cuatro temporadas, jugó un total de 159 partidos oficiales, en los que marcó 20 goles y ganó una Liga y una Supercopa de España. Pero sobre todo, deleitó al madridismo con su sublime golpeo. Una charla única con un icono de la historia del fútbol, de la mano de Emilio Butragueño y con las preguntas de los alumnos. El momento en que ganamos la Liga, para mí, fue increíble. Creo que el momento en que voy a decir que es mi favorita, es el último entrenamiento de Zizú. Recuerdo estar en el locker room, y fue solo yo y él. Él llegué, y yo llegué early. Y él llegué a mí, y me dijo, simple, gracias por ser un equipo. Gracias por todo lo que ha hecho. Me gustaría preguntar si eres inspirado por alguien como una rolemotora en cómo tratar tus fans de todo el mundo. La gente como eso me inspiró, pero una de las cosas que siempre hice fue escuchar a mis padres. Mis padres siempre dijeron que cuando alguien le pido un fotógrafo, no siempre diga no. Cuando alguien le pido un foto, no siempre diga no. ¿Cuál fue el impacto de ese periodo en ti? Mis cuatro años en Real Madrid fueron uno de los momentos más especiales en mi carrera. Para tener la relación con los fans, para poder entrar en el Bernabéu y jugar en uno de los mejores estadios del mundo, en el fútbol. Tengo muy grandes recuerdos de ese momento. La Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea sigue acercando a sus alumnos, a grandes leyendas y grandes madridistas de la historia del deporte. Esta vez, Lección de Fútbol, con David Beckham. Empedra sabemos que la fuerza a su yeterios de estar aquí aunque otras personas que quedan signed por los cambios que algunas personas se basen. La razón, la justicia de la fuerza a su vientre delaffinado es algo que pidió ¿Cuáles son las que están ayudando con nuestras vidas? Cuando alguien le pido un web al ded舉, a mí mi Greater Coneox de la Cry tombara,